yo qué pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy yo con cuánto pin juegas 130 140 juegate con el f8 después si le das al f8 te sale fps y esas mierdas enchúfate enchúfatelo para los siguientes partidas es que me da toque tío yo siempre jugaba con eso puesto por si me por si pasaba algo raro si siempre acuajado de hecho no lo puse fue por ti porque está grande como 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 que no lo puse fue por ti porque esas partidas las está grabando porque lo ibas a no poner por mí no necesito verlo dan una skin de rambo de hulel por tener prime pues espabilamos te perdono fray no te preocupes cuando me toque la línea contra uno siris que yo pero me he hecho presión dime dime blinqueo eso está mal es que te hace el buffo muy rápido no creo que necesite blinquear ya que mira bueno en este caso no pero si el cielo si llega tan rápido será porque ya manekins o se ha subido el 1 o en cualquiera de las dos en cualquier de los dos casos te amenaza con matarte más que nada porque tú vas a blinquear le vas a meter un básico a los minions pero es que después con un 1 le vas a pegar a él los minions te van a pegar el pavo te va a estar pegando a ti te va a matar for sure o mínimo te va te va te va te va te va a guardar las tres o sea te va a desperdiciar las tres potis pero vamos que me estás hablando de chac si esto es un osiris eso es un chac o sea al revés perdón de que me está hablando si esto es un chac no 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 porque es no no he tenido oportunidad de grabar con un osiris entonces quería preguntarle igual con os a contra osiris vale es que no sé tendría que ver la situación pero vamos que yo es que vosotros pensáis que yo que esto no es ciencia o sea lo que digo no tenéis que tenéis que acostumbraros a tomar decisiones según lo que esté pasando la partida evidentemente hay ciertas cosas que si se os puede guiar y demás pero es que no tengo la solución para todo que yo que es que es imposible te puedo decir justo en el momento mira aquí no tienes que blinquear mierdas así o aquí puedes blinquear tal no sé qué pero no es una ciencia esto sabes tienes que tienes que tomar decisiones en mitad de de en un intervalo de tiempo muy corto y en mitad de las partidas siempre o sea así que es lo que me has preguntado es muy situacional también aquí no tienes que blinquear lo único que tienes que hacer es tirar básico 1 básico a los melees tiras el 1 subes a nivel 2 le metes el 2 o sea es que no es muy mecánico eso ya todo pero es que aquí yo que es ese 1 o sea que es ese básico tío y ese 1 también un poco cutre si el problema no es el básico el problema es que no has dado el básico mira el básico está bien pero como que tiras el 1 antes de dar el básico sabes que yo haga cancels esencial con Arturo es la mecánica más simple y a la vez más importante y luego este 1 cabrón hace que atar a los melees de atrás o sea a los arqueros no le pegue eso a los melees aquí sube al 2 pegada a él cabrón picha si tiene si tiene un bluestón cuidado no te metes a la torre oh ¿por qué has tirado ese 2 al aire? tira el 1 y ya estira ese 1 y ya está o incluso el 2 el 2 también hace daño a los minions si lo tiras bien solo tienes que medir me ha puesto un comentario un pavo videazo la verdad ahora voy a verlo ese tipo de comentario humor estupido que propaganda Giba ap Vernon pokeo pokeo de Free nice buen poke ¿dónde va? ¿Dónde va? hey yo ay dios mio de mi vida Dios y ahí lo hago peor el qué wie yo... ¿esto qué es? Que lo que es, Diego Te acabas de marcar un bug, eh Dios Cuando empezó el vídeo no me hizo gracia Lo vi entero y tampoco, joder, Martín, lo siento, tío Hay una que me hace un montón de gracia Que es, al principio no entendí Pero luego cuando vi el vídeo tampoco, tío Eso sale un montón en TikTok Con vídeos extraños Súper perturbadores Mi humor está roto, tío Mi humor está roto, tío ¡No! ¡Cagaste! Tío, ¿por qué le estás pegando un básico a un minion Nada más, pichita? Son enaneras, tío Cuidado con el 3 Gracias a tu música Mi abuelo con cáncer se levantó para apagarla Joder, hermano, qué duro, ¿no? ¡Ulti, ulti ahí! ¡Uh, qué blink más cutron, ¿no? ¡Hermano! ¡Qué cutre, ulti, ah! ¡Ah, coño, que eres nivel 4! Bueno, cabrón, pues entonces pegar el básico y tirar el 2 Básico 2 Rápido, ¿sabes? ¡Oh, no! Perdón, eh, my bad No me voy a vender el nivel 4 Es que debería ser nivel 5 aquí Por eso te digo Porque me dejé matar Porque era todo horrible Por imbécil Ahí también te lo dice Esto no se quedes tampoco ¡Oh, no! Pero eso es muy... Kiyo, hay que tirarse las potis ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Snipe! ¡Uy! Kiyo, que me está soleando, Diego Esto que estoy viendo Kiyo, nada comparado con la primera partida Que hacen un desliz Ahí en la ulti con el acuán Pero esto, esto es... ¡Uf! Casi le sale Pero es que da igual que casi le salga Es que no le ha salido Es que a veces Tengo un problema No sé si es por el ping Que digamos A punto recto Mi ulti Estoy seguro que está recto Y en la pantalla Sale como si no le diera Y ahí al check Yo estaba seguro que le daba No, no sé What? ¿Dónde le ibas a dar aquí? Si te la has traspasado, cabrón Si te la has traspasado, hijo O sea Estaba como muy de lado Y si te hubieras echado la poti Nah, es que... Es que que va, que va Es que no, que no Que no, guillo Estaba once de vida, cabrón Si por muy poco que te quite con un básico Te va a dar dos Y te va a matar Eh... De hecho Lo podría haber matado Si no hubieras tirado O sea, si hubieras tirado el uno instant A ver Básico uno instant Nah, no hubiera ganado No lo hubiera matado ¿Te trolleaste? Si Listo, papi Ahí ya trolleo Delísimo Ya a ver, Sergio Pero ahí no le hacen el daño a Melee Entonces no sé yo Si le hubiera dado Yo le hubiera pegado la ulti La roja Y ahí hubiera ganado Fácil eso Bueno, lo que tenías que haber hecho Es no ponerte en esa situación de mierda Milleza, simple Nice, Sobek Cumpleañero, Sobek No tires el tres Que te estoy viendo venir Te van a ultear Te van a tirar el uno Te van a ultear Vas a morir Bueno Al chat no me ha apetecido tirar del uno Y el dos la tira al aire Genial Es que aquí yo Me cago en todo, tío Mira lo que te quita, cabrón Me está diciendo que no te hubiera matado Fácil No te dejo el dontear Dios, te está violando, ¿eh? Qué daño, cabrón Qué tiene, Juli? Eso te va a preguntar Qué tiene, trans o el rune Tiene trans y rune Quillo, guarditas Qué lo que es Papita está por aquí No sé Es bueno, pero es inmortal ¿Por qué no estoy suscrito? Eso digo yo Yo sí, yo estoy Qué lo es 1700, 1800 Diría que es platino Pero vamos Los helos están muy bien Tienes dos platino Pues pavírate, Diego No me hagas tonterías ¿De qué? Ah, de esa partida Es horrible No tienes el tres No tienes el tres Ah Que lo que es, Diego Es que se ve claramente que falla O sea, no es que lo atraviese ni nada Simplemente Te me pasas de frenada Ella No hay más Oh, yo chul Tiene la casura, though ¿Qué está haciendo el Lanshen, tío? Soberanity, Soberanity No, dude ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El Erland! Ginchilmaru Dios mío de mi vida, cabrón Con todo el nombre anime ¿Qué me lleva Ginchilmaru, tío? Menuda troleada, tío Con esos tres meses Así sí, hermano Así sí, brother Muchísimas gracias Muchas gracias Miren, no me tiréis habilidades cutres, tío ¿Por qué me falláis unos? Deja de pegarte Mira lo que te quita Tú no le quitas nada No Al parecer Al parecer Diego no ha aprendido De las otras tres veces Que se ha muerto Aquí está Tío, ¿otra vez? Y encima me tiras un tres al aire, tío Esto es mortal, ¿eh? Definitiva del enemigo inactiva Me sentía sucio Es normal, es normal, la verdad No tienes el tres, no tienes el tres Ah, vale Yo creo que no lo has tirado Porque lo tienes dado Pero te veía con todas las ganas Tío, ¿por qué metías esos treses tan raros, tío? Ahora cómo te vas del slow de esta nota Ulteando encima Vale, ¿y ahora cómo te escapas de su ulti? Le vas a pegar Ah, bueno, no te tiras el uno, tío Con cuidado Si tienes la pasiva completa Ya tienes el uno otra vez Uno ulti Y te dejas jarlado otra vez Esa ulti es muy mala Oh, Dios Uuuh Hostia, he hecho una mierda, tío Y yo Y seguimos con las habilidades cutres ¿Qué ha sido esto, Diego? ¿Qué es esto, Diego? ¿Y por qué te subes el otro otra vez? Estoy jugando la partida dorisiva, yo No sé qué me pasa ahí Fue horrible ¿Quieres gankearme? Me dice Puto ceo El ceo va a ir y va a morir, tío Este pelado Y yo, Diego, ¿me vas a ir soleando? Sí Hazte el blue, anda Hazte el blue antes de que te maten No, no, Diego, no Nivel 12, por favor Gracias ¿Qué hago? Sigo farmeando Voy a tu línea ¿Qué quieres? Fuerza de la ulti Fuerza de la ulti Pero no ultéis Fuerza de la ulti con la mirada ¡Oh, no! ¿Ves? Ah, no tienes ulti para hacer pila aquí a estos dos ¿Ves? El E-Land se ha muerto porque es mal y por tu culpa Y ahora tú también Uy No te diré Qué extraño ¿Qué va a ser, Risse? Están esperando, güey, fíjate Quillo, ese vacasura está ciego Entra, 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 entra ya Quillo, pero para tirar eso Ahí tenía que haber tirado el knock-up Uno Mira Para tirar esos blinks No me blinques ¿Vale? Eso va a empezar Dos Mira Ese es el primer error Segundo error Aquí con la ulti llegabas Básico ulti llegas Y ya está Y ahora En cuanto a este hombre ultea Tú metes el 2 Para que se coma más hostias de la ulti, cabrón Pero para que tiras el 1 Que tiene un dash El check No, no No ha tirado el 1 No se va a tepear Qué va, tío Te tiras un 2 Lo levantas aquí en la ulti No sé qué Y luego ya tiras el 1 Cuando el vacasura O sea, tiras El 3 Para acá Baiteas al vacasura Si te pegas Se mete en la ulti Si no, le pegas tú de gratis Tirándole el cripple Este no Te va a matar aquí Tiene prisión del Kulkan Para eso tienes el 3 Para escapar Evidentemente Vas a tener que yuggar Alguna habilidad No te comas el tornado Y ya está A ver Ahí está Presionado por el colegio Pero todo bien Está duro el colegio No troles, no troles, no troles Ten cuidado con el 1 Uy, Dios Yo me hubiera hecho un guy A ver ¡Ay! ¡Huge knockup, though! Así sí, Diego Así sí Sí, se nota Pero bueno, es normal Qué rico te peces Y yo dame los básicos Antes de retirar las habilidades No seas cutre Si ya te viste haciéndolo Iba a decir una cosa Y se me ha olvidado Con respecto a A lo que ha dicho Un saludito Que iba a decir, no sé Que igual Gaia no es mala opción Tampoco, eh Por muy nerfeado que esté No te hagas pestilence No te hagas pestilence Hazte Gaia aquí y ya O sea, el Genji, perdón O el Onis El Onis es como de bueno ser ahora, tío Igualmente El Genji está muy bien con Arturo Lo probé con Kuchu El Oni Y me gustó Con... Sí, correcto Correcto Tiene muy buena pinta Pero vamos La pregunta del millón es ¿Qué carajo hace jugando Kuchu Line, tío? Ultea, ultea, ultea Si el Chak te hubiera tirado el 1 Te lo robas Tienes que haber ulteado el de eso ¿Qué más te da ahí? Ultea ya Tienes que pensar Tienes que pensar más En general Ay, marica, me ha llegado todo el mundo Me gusta el acento Me gusta el acento colombiano Tienes que chasear ahí Tienes que chasear ahí No, a ese no Y menos ultear, cabrón Ay Uf ¿Qué vas, Hearty? Yo creo que Lonnie está fuerte con los picks que su posibilidad de mitigaciones Como Lonnie, por ejemplo Como yo vea que alguien se hace Un ítem que no sea Un Genji con Lonnie Voy a su casa, tío Y le robo el ordenador, tío Y así puedo jugar yo desde vuestro ordenador Me iba a matar un poco porque me ganció todo el mundo Y ustedes no estaban cerca Porque hubieran estado ustedes Tampoco me matan Depende de centavos También puede ser el uno y luego el otro uno, por ejemplo Tío, como os gusta pelear como tontitos Mira que a mí también me gustaba Pero es que yo lo hacía por el content Es que yo no sé qué content estáis haciendo aquí Bueno, content para mí ¿Ves, hermano? ¿Ves lo que te digo, tío? Mira Aquí Ulteas todo muy bien Tal Pero luego Mete el knockout cuando el nota está en su knockout ¿Sabes? En vez de hacer un keno Y justo cuando el pavo caiga de su knockout Metele tu otro knockout En vez de eso Tienes el knockout al aire En verdad Por eso te digo ¿Qué son esas beats? Es más Uy, yo Es que esto es horrible, ¿eh? Es que esto es horrible Es que falta de recursos técnicos, ¿eh? Mira Mete el básico Ahí le metes el knockout Le metes el knockout Y Nada más Nada más salir del knockout Ulteas Si el pavo salta afuera Lo pilla el Sobek Si el pavo salta encima Lo pilla el Erland Si no salta Se come la ulti Le gastas beats Si en cuanto le gastas beats Te das afuera Ya no te puede matar Pero es que Estas beats No las necesitabas Evidentemente Luego Tardas en girarte Tardas en ultear Y ahora a ver Blink No No te gusta blinquear Ah, sí Sí te gusta blinquear Pero blinqueas Para casi morir Cuando el Sobek Ya estaba en la ulti Bueno Mejor prevenir que curar Quizás podía haber ulteado O se ha blinqueado Fuera el Vaca Pero es que Eso ha estado jugado Muy mal ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Por qué el martillo Lo nerfearon? Sigue teniendo 3 CC ¿No? No está nada mal Tiene un slow Que dura Un knockout Para luego meter el 1 Un stun El que no Un que no caiga Tío Es mítico Bueno Si no eres de España No sabes lo que es Evidentemente O igual Sobre Andalucía Yo que sé Pero Que no caiga Es igual Fútbol Tío Lo extrapolamos Al enmae Mejor juego Ever No quiero No quiero Juzgar Tus Eh No quiero Juzgar Tus habilidades Futbolísticas Bok Pero no sé Por qué No me da Buenas vibras De hecho Soy un cojo En el que no Nosotros jugábamos Con que al que se le caía Le metíamos un 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 tortazo Al final jugábamos Los tres tontos de siempre Porque siempre se le caía Un tonto Y al final dejaron De jugar Evidentemente Le metíamos una paliza Una vez más Mejorable Que es esa ulti fuera ¿Qué ha pasado ahí Diego? Que eres un beta Que yo ulté al E Te quitas el daño de la ulti Y si te tira beats Le gastas beats Está viniendo el Erland Con blink ulti Todo CC Free Para el fútbol jugaba Nosotros era caño patada No patada No dábamos cabrón Eso era demasiado Pero Eso era en el perrito O sea en el rondito Perdón El perrito ¿Qué coño es el perrito tío? Julio pregunta Kamasots y Sukuyomi también ¿Los cocheas? Eh Si Pero Sukuyomi Bueno Tengo menos knowledge Evidentemente Pero si Enséñamelo si quieres Cuidando No Te El Cómo El alemán Será una alemana, ¿no, cabrón? Como que el alemán, tío La alemana está guapísima, no hay bien, tío De hecho, ese es el que más jugamos Me puede decir un resumen de Bulls en general No sé Extremo derecho De hecho, el izquierdo O sea, empecé a jugar fútbol sala de portero Luego me aburría porque nuestro equipo siempre ganaba Y dije, bueno, yo también quiero meter goles Luego jugué fútbol 7, fútbol 11, evidentemente Luego me lesionaron Y ya era muy tarde, paz para la recuperación y tal Y dije, bueno Pues hasta aquí el fútbol, hermano Me quedé con el pie izquierdo medio roto Y luego en segundo bachillerato me apunté fútbol sala otra vez en el colegio y demás Y jugué de portero porque no podía hacer nada más Pues me seguía doliendo mucho el tobillo Qué pique bueno el Soberanity Con Arturo Con Osiris igual La verdad es que estoy viendo que esta partida es demasiado lenta, ¿no? Por tu parte Como que hay muy pocas rotations, pocos guards ofensivos Ni nada, como que no estamos haciendo nada, ¿no? Sin alguna operación Eh... 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 No O sí No Aunque creo que me debería haber operado del tobillo este Yo sé, tenía muchas cosas rotas, tío Salía de española ¿Qué pasa, Luis? Eh... Que yo no le he dicho nada a este hombre de las builds Bueno El runeforge está bien El breakplay siempre en las builds Han buffado a Elonyhunters Tiene varias cositas para hacer, la verdad Eh... Hay mucha variedad en esta meta de momento Cualquier cosa más o menos así, bien buildeado Sin pasarse mucho de verga Estás tranqui No ultes, por favor ¿Eh? Y ese puto gap con un red No blinques, no blinques Ahora sí No No Ese es un buen 3 Tendría que haber daseado ahí Aquí daseas para allá Para que el anul te deje de pegar Pues lo tienes aquí pegado Daseas Y luego le metes el no cap Cuando el pavo esté viniendo para acá Porque va a estar aquí Y el 1 Y lo matas Y... Y si todavía el pavo tiene aegi o lo que sea Se lo gastas con la... O sea Evidentemente Te lo tira con el 1 Pero no te precipitas a tirar la ulti En caso de que todavía esté vivo Le tiras la ulti después Esperamos For sure Lo hubieran matado Es más ¿Lo mata el Luzon? Oh Que putada Pero bueno Han muerto por eso El padre está muy guapo también Pero guapísimo Vole y playas Es igual El voleibol Tío Cuando me obligaban En clases de gimnasia Quebron Tú que pongas Al voleibol Tío Mira que está guapo Unos saltos Hay bien guapos Tío Que me salen en TikTok De los japos Un montón de japos Tío Un mortífero Kiyo ¿Dónde me ha tirado El 2 Tu compa? No 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 Wards No Wards De mierda Mejor Muchos haikus ¿O qué es? Ah coño Es verdad La del El anime Este de voleibol Está guapo Porque Habéis votado F6 Kiyo Es que Me está Haciendo difícil Coachear Tío Porque es que No estoy seguro De De qué está pasando Tío A ver Esto es un buen Posicionamiento Ahora Bueno Hacer eso No es buen Posicionamiento Pero bueno Buenta No Ahí era Ahí era El 2 Knockup Ahí tenías que Meter el Knockup Hermano Ahí tenías que Haber metido El knockup Y te salvaba 100% ¿Tú a quién Le estás quitando También Al chat A los duros O sea Los dos Tienen build Blandos Marique Con razón No más ganas No Mi build Es de full penetración Huevo Flatbend No Mira lo que le quitó Al gap Huevo Se va a hacer un show Un celoni Es más safe Que le cortes Ahí con el 1 Vé con el knockup Kiyo Porque tu compa Ha ultado Un gap Tío Me perturba Me perturba No es la mejora Del breathplate Bueno Nice ulti Vaya por dios Te imaginas Tener la ulti Ahí Para hacerte Un self-fill Que va Loco Cuidado No te del 1 Cabrón Ah What ¿No te has metido Otra vez? No Por la escape Uuuu Muy close Muy close Si fue básico Kiyo Mira 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 Como sube la vida Cabrón Mira Dios Igual Que otro guerrero Podría hacerme esa build Además Que build La que lleva ahora mismo La que no es muy buena Pero vamos Es que es como Muy desordenada Kiyo Creo que Además Te ha hablado de un disco Si te refieres Al Soberanity Bueno No se Creo que te lo puedes hacer De ultimo Con varios Con varios Con varios Fix La verdad Esperamos Arturo Cuchulain Cualquier mierda De esas Sabes Que con Guanju Es una troleada Pero bueno Eh Un Blackthorn Soberanity Genji Spraywen Discord Yo creo que esa build Sería la más óptima O incluso Un Nemea En medio del Discord Porque tiene un back asura Yo creo que eso sería perfecto Incluso Ah ya finisháis Joder Pero es que cabrón 100 de MP5 Y 100 de HP5 Y yo eso está Roto Tío Eres Eres Una máquina De habilidades Y encima tienes Una pot Y hecha todo el rato Tío O sea Es mortífero Eh Pues la partida La verdad que JP No me rayes Tío Eh La partida Ha sido muy lenta Eh La ver Siento como que No he escuchado Bien Pero vamos Simplemente te estaba diciendo Lo que tenías Y lo que no tenías que hacer Que bueno Entre comillas Te estaba dando cuenta Tú también Pero bueno El El error Más grave Digamos Garrafal Es lo que Estabas haciendo en línea Eso la verdad es que No sé que es No sé si estaba Hinteando Si estaba mentalillado Igual era a las 5 de la mañana Yo que sé Pero eso era muy raro Tío Estabas haciendo cosas muy raras Te estabas boxeando Con un chat Que te estaba partiendo el culo Una y otra vez Gastándote el Caliz Perdiendo posición Perdiendo farmeo Perdiendo farmeo extra Eh Perdiendo respeto Tío Porque ese chat En cuanto a ver que te está violando el culo De esa manera Va a decir Pues hago lo que me da la gana Y tu Erland va a decir Que yo este nota Porque está haciendo lo que le da la gana Y luego va a poner el chat No sé No tengo solo Y ya estaba empezando a crear ahí Un mal ambiente en el equipo Que es que no es worth Hay que saber jugar con eso también O sea no es worth No es bueno digo Hay que saber jugar con eso Cuando yo me ponía a hacer lo que me daba la gana Por la jungla y demás Que te crees Que el jungla no le daba F6 Tío Después que le robara las bugs Las mini bugs Lo matase Le gastase bits No sé qué Mierda Así todo el rato Le diría Que yo el tir está aquí Que coño está haciendo este puto tonto En la solo ¿Sabes? Eso es sacar mentalidad De los demás Y eso es lo que te ha hecho a ti El chat Y el otro Hay que tomar nota de eso Y luego me Me tienes que bublar un poco mejor Tío O sea no está mal Tienes el concept Bien montado más o menos Pero es que Está como un poco desordenado ¿No? Luego en las teamfights Había situaciones En las que estabas bien posicionado Pero es que luego Te desposicionabas tú solo Tío Tienes que estar más atento A tus alrededores Por ejemplo La que te he dicho Ahí última Aquí esa es una buena posición Porque ellos estaban Adelantándose más De vuestra zona de la tier 1 Pero es que de repente Te pones a boxearte Con un Anur y un Chuck Que estabas mirando Vale sí El Anur no debería haber estado ahí Quizás el Chuck sí y tal Pero que yo te echas para atrás ¿Sabes? No hay más Ahí no te dejas pokear A mitad de vida Y mucho menos cabrón Después dejarte morir Porque es lo que te has hecho Tirándote ese 1 En vez del 2 Y te pirabas No el 2 fuera El 2 knock up Y te evitabas un montón de daño Pues luego te pirabas Pero bueno eso Es que me faltan más rotaciones Tío Pero bueno es que Teniendo en cuenta Que me has perdido la línea tan rápido Es comprensible Que no tuviera la libertad Para rotar de esa manera Pero Pero en general Necesito más rotaciones La partida anterior Sí que hubo 2 3 buenas Pero guillo Hay que ir a por los objetivos Tío O sea Ya te pillas nivel 12 Tal Rotación Ahora te hago un proxy Rotación Que te robo backcams Y ya tengo la web limpiada De hace tiempo Rotación Que hay un nota low en medio Rotación Mira a ver si pillo algún blink culti Lo que sea Cualquier mierda de esas Tío Y ya está Cualquier cosa Y eso te recomiendo Te recomiendo que te pongas El El F8 No el F8 me la suda Tío Digo el Soberanity De segundo Más que nada Para el sustain extra ¿Sabes? Es importante ¿Alguna duda Que tengas? Sí O directamente No hacerte Mira Yo la build Que marían En la partida Que acaba de jugar Es Bluestone El Runed O el Blackthorn Cualquiera de los dos Supongo que el Runed Forge Va bastante mejor Entre comillas ¿No? Porque el Anderfea un poquillo Y el otro lo ha buffado Pero bueno Cualquiera de los dos Está bien Luego O incluso Soberanity Antes Más que nada Porque tienen Bluestone De primero Aunque eso no es tan worth Pero bueno Runed Forge Blackthorn Barra Soberanity Y luego En el Forge Blackthorn Me da igual Creo que está bien Pero vamos Una es más safe Y la otra es más greedy Y te puede salir mejor ¿Sabes? No hay más Y luego Cuando ya tengas Los tres primeros ítems De cuarto Gengis Evidentemente O Onihunters O Bulwar O Pestic Cualquiera de los cuatro Está bien Talisman No lo veo tan worth Luego El El Nemean Barra Praidwen Barra Discord Y luego de último El Nemean Barra Praidwen Barra Discord Barra Gladiator Si Si Ves que Hay cuatro físicos Te puede venir bien Yo que sé Quillo Cualquier Cualquier Theorycrafting De esos Te va a venir bien En vez de hacerte El Runed Forge Los Breathplay Los Gengis La verdad La verdad Que no No lo veo tan worth No me convence Después de ver Las dos partidas Creo que Iría mejor Por mi Buila Aunque también La tendría que probar Y demás Pero bueno Nos esperaremos Al 24 de abril A ver si hay suerte Algo más que comentarme Alguna pregunta ¿Alguna algo? No Muchísimas gracias Por los consejos Y eso los voy a aplicar Vale Vale Eh Cuando quieras hermano Hacemos Hacemos más Si Eh Me dice un día Ya está Listo por favor Venga loco No veo motivo Dale Cuídate Bye Gracias